¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Aquí Jin, 999, comenzando. Lo que en tu pantalla se mueve, lo que se mueve en tu pantalla es Scorn, el juego más gore que va a salir en este 2022. Y pues pinta bien, lo está probando todo el mundo ahora. Y quiero ver de qué va un poquito este videogame. Parece bastante fuerte y grotesco de ver, así que si eres sensible respecto a Vísceras y todo eso, pues mejor que te vayas a ver Pokémon. Que están con la Pokémon Twitch Cup. Así que let's fucking go. Y empezamos. Creo que está yendo todo bien. Todo correcto. Debería esperar un momento. Según bien. Mover esto un pelín más para acá. Vale, ya sí veo la temperatura de la CPU y de la GPU y todas esas mierdas. Vale, tenemos aquí un ser que está en la mimición. Lo que me sorprende es que la gráfica esté moviendo este juego. Yo pensaba que este juego iba a ser ya para nueva generación, que lo es. Pero no es lo mismo 1080 que 4K, obviamente. Ojo. Me voy a bajar el volumen que me estoy quedando shorty. Y creo que vosotros también lo estáis escuchando bastante alto, pero bueno, da igual. Mejor así, ¿no? Te llevas el susto mejor. WTF. Se ve que flipas, ¿no? Y eso que no estoy jugando en 4K ni nada de eso. A ver, podría jugar en 2K. No parece que esté chupando mucha gráfica. Tiene los brazos como yo. Así que se le marcan todas las venas. Vale, esto que es un poquito como... Vale, yo soco o algo así, ¿no? Vale, sería por ahí el camino principal, ¿no? ¿Cuál es el botón de interacción? La A. Supondremos que sí. Vale, pues no me deja interactuar con esa puerta de ninguna manera. Oye, se ve muy bien el juego. Por ahora ya es un punto bueno. Segundo punto bueno, que no me está reventando la gráfica. También tendrá algo que ver que le bajé el voltaje, ¿no? Eso lo vi en un vídeo en el cual Torotocho estaba ayudando a Johan porque su gráfica no paraba de rugir. Y se calentaba, que flipas. Y fue Torotocho y le quitó casi un 30% del voltaje. Y dije, pues yo voy a hacer lo mismo. A ver, no le he quitado un 30%. Pero ha ayudado con el tema de las temperaturas. Ya no ruge tanto. Ya no me quejo tanto de la gráfica. Pero bueno. Pero igual esas mierdas... Uno tarda un año en aprenderlas, pero... Al final, pues las aprende. Vale, es que hay como mucho camino, ¿no? Oye, al girar no... No noto yo... A ver, controles. Ajustes de cámara. Suavizado. ¿Suavizado es la sensibilidad? No, igual no. Lo vas a poner así. Y suavizado así, no sé. No veo yo que vaya a 60 FPS esto, ¿eh? O sea... Hay mareo. Pero bueno, never mind. Esos son cositas que luego ya van parcheando. Vale, ahora me he pasado con la sensibilidad. ¿Veis? No hay punto medio. Usted de cámara. Vamos a bajarle un punto de cada. Bueno, algo así, ¿no? Y lo que me interesa es poder girar... Ni muy rápido ni muy lento. Muy lento te pone nervioso, sobre todo. No sé si hay combate o lo que sea. Me pasó en el juego este que estoy jugando también. A Plague Tale. Que pronto sale... La segunda parte. Requiem. Que es un juego que va de... De una plaga de rata, ¿vale? Ya lo traeremos. Pero el 1 me está gustando bastante. O sea... Es el típico juego que potencia mucho... Mucho. La espectacularidad visual. Cuanto a gráficos y todo eso. Que el propio gameplay. El gameplay es bastante simple. Vale. Vale. Esto es lo que pasa si metes la mano... En un culo, ¿no? Y... Soy Spider-Man. Ah, no. Casi. Spider-Man no, pero igual a Assassin's Creed. Vale. ¿Esto qué es? La típica sillita. Oye, el mundo muy currado. O sea... Kage está dando. Recuerda un poco a Metroid. Que no tiene nada que ver, pero bueno. Yo me monto mis pajas mentales, ya lo sabéis. Y me gusta comparar. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay alguien que ha llegado... Al stream o al video... Y está diciendo... Coño. Este juego me recuerda algo y no sé qué. Pues a lo mejor me está recordando a mí a lo mismo. Y ya te lo digo yo lo que es. Vale. Tenemos aquí un brazo USB. Estas mierdas son muy complicadas de desarrollar. O sea... Como idea. ¿Cómo planteas tú a alguien? El meter los brazos. Que a su vez el brazo sea como... Biomecánico. Vale. Esto no es. ¿Y ahora qué hago? Un poco raro. ¿Y ahora cómo me quito de aquí? Usar, salir. ¿Salir con qué botón? Vale. Hay que mantener la B. Me sirve que flipas. Os está molando el juego. Porque tiene pintaza. Hostia. Casi me atrapo yo solo aquí, ¿no? Let's go. Oye, espectacular, ¿eh? Gráficamente. Imagino que... En cuanto a calidad visual... No va a tener mucho que ver... Con la calidad que te pueda subir... Alguien que tenga capturadora en 4K. Pero... Espero que se aprecie. Y YouTube, obviamente, no... No quite calidad. Vale. Tenemos aquí otra maquinita. Y solo podemos usar esto. ¿What? Hay que mantener pulsado el botón. No, ¿verdad? Ah, esto se puede girar. Ok. I don't know. Solo tiene dos posiciones, aparentemente. Vale. Pues a ver qué hace aquí. No he entendido muy bien el movimiento. Pero bueno. Me voy a quitar esto de aquí. Porque parece ser que no podemos hacer nada. En principio. A ver aquí. Vale, vale. Bueno. Al menos nos ha enseñado que hace esto. O sea, por aquí tiene que salir algo. Y esto va a ser un puzzle que tenemos que completar más adelante. Esto va a ser un ascensor. No me digas más. Y no creo que eso sea la única sala a la que podemos ir. Va a haber un montón de salas con puzzles. Oye, y para correr en este video, James. ¿Esto qué hace? Oye, un montón de máquinas de estas, ¿no? Vale. Ahí pillaría algo que no hay. Vale. Pues dejamos las máquinas estas. Igual no hay que hacer nada. Y simplemente tenemos que... A ver, quita esto. Y simplemente tenemos que subir aquí arriba. Let's see. Vale. He subido aquí arriba. ¿Soy el rey del mundo? No, ¿verdad? A ver. Vale, tenemos un huevo. ¿Y qué hago con el huevo? Son puzzles. Este juego va a ir de puzzles. No me jodas. Bueno, voy a suponer que es así. Y ya está. No entiendo nada, la verdad. Bueno, la gráfica está bien ahora mismo. O sea... Estamos grabando y haciendo stream. Y 65 graditos. De chilling. Lo normal, vaya. Vale. Otra puerta gigante. Vale. Aquí hay un atasco que te cagas. No entiendo el por qué. Pero ahí está. No hay el típico botón que te da una pista, ¿no? Tipo el back, ¿no? Aquí también mucha máquina. Hay que estar probando todas las máquinas que hay, que no son pocas. O sea, es un poco agresivo que haya tantas máquinas al principio del juego. O sea, no entiendes bien el para qué sirve. A ver si aquí ya hemos estado, ¿no? Ahí pilla algo que no hay. Por lo tanto, aquí no es. Ah, sí, había un ascensor al que no he ido. Pues nada. Cuestión de tocar botones. Vuela alto, Carola. Vale. Segunda planta. Ding, ding, ding. Vale. Ese va a ser el algo. Que hay que arrastrar por los raíles. Un poco raro, pero por lo menos ya entendemos que estos raíles tienen una utilidad. Esto está cerrado. Imagino que se podrá abrir. Cerrado. Estamos dando vuelta en círculo. Puede ser. Pero es lo que me pasa mucho en los videogames. Que te ponen el camino principal en la cara y dices, no, no. Yo quiero investigar por el otro lado. El secundario. Imagínate correr. Sería la leche. Primero aquí y luego ya por el lado contrario. A ver, se viene puzzle. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Bueno, al menos ya empezamos a ver cosas. Vale, ya agarra algo que no hay. Y lo suelta. Bueno, ha movido eso. Algo es algo, ¿no? Yo me esperaba que este juego iba a ser de tiros o algo así, pero... Parece que son puzzles. Al menos en principio. Al menos en principio. Hostia, es que hay más mierda de estas, tú. Esto no lo he visto antes, eh. A ver qué hace esto. Ah, vale, vale. Vamos a pillar esto de aquí. Joder, macho. Vale, y ese encima no es. No hay que pillar esto. No hay que pillar esto. Igual está. No entiendo, pero vale. Pues nada, empezar a quitar piezas de aquí. Vale, esa también está como encendida. En fin, cosas, ¿no? Lo gracioso es que no te indica si lo has hecho bien o que le eches. Ah, vale, vale, vale. Igual ya es suficiente. Y con la otra máquina lo pilla. Vale, vale. Qué atascadura de videojuego, la verdad. Vale, ahora sí pilla eso. Que está encendido y tiene electricidad o lo que sea que tenga. Ah, es un pinche feto. Pero igual no era el pinche feto que buscamos. Aquí debería haber otra máquina de esas. Creo que hay que poner el roto. Es que tendría que estar desplazada una más. Mierda. A ver si así. Ahora bien, como esto sea para nada, me cago en Dios. Vale. Joder, qué asco de puzles, macho. A ver, píllala y dime que es buena. Vale, la pilla. Eso está bien. Y encima era la correcta. Ese es el humano que estamos intentando salvar. Para que nos ayude. A abrir la puerta, vaya. Pues esto la gente lo hubiese hecho en 10 minutos de gameplay. Y yo pues en 3 horas. Así soy, ¿no? No. Lo que no entiendo es si habrá que llevarlo a la silla esa de sacrificio. Que era aquí. Vale, ¿por dónde ha salido la cosa esa? Eso es para empezar. Aquí está claro que no está. Estará ahí. Sí, porque se escucha, ¿no? Por suerte esto lo estoy grabando y si lo subo a YouTube para Halloween o algo de eso, podré hacer cortes. Así que de nada. ¿Qué haces, güerro? Es abajo. No lo enganches. Ponla en la puta silla, que es lo que intentamos durante todo el directo. Vale, ahora sí se ha girado automáticamente. ¿Y a dónde hay que llevarlo? Esa es la pregunta, porque le podemos reventar y descuartizar. O le podemos salvar la vida. Supongo. Joder. Eres incómodo de ver, hijo de puta. Bueno, vamos para allá. Ya iremos viendo. Me vamos a llamar Paquito. Paquito el Langui. Bueno, el Langui, el pobre Langui, ¿no? Él no tiene culpa. Eh, se ha atascado. Oh, pobrecito. Vale, aquí tenemos esta máquina. Esta máquina creo que lo va a machacar, ¿eh? Pero bueno, me vale tres kilómetros de verdad. La verdad. ¿Qué le ha puesto? El USB. La ha instalado el Windows. Bueno, seguimos con nuestro caminito, ¿no? Toc, toc. Te han dejado de puta madre, ¿eh? Crack. Le han puesto una grapa. Creo que hay que llevarle a todas las salas. Me estoy saltando pasos. Seguramente. Bueno, que no hubiese mareado tanto el puto juego. Que te den una indicación. Ahora, si lo puedo pagar con esto, lo va a pagar. Eso está clarísimo. Vale. Fin de trayecto, crack. Esos son sus intestinos, puede ser. Vale. Ahora. Con esta máquina. Le podemos transportar a la silla. Y en la silla le podemos reventar. Pero, ¿de qué nos sirve matarle? Igual, si le matamos, hemos fallado la misión, ¿no? Oh, qué pena. ¿Qué pasa? Que vas a querer chocar esos cinco. Amigui. No te preocupes, que te vamos a dejar como nuevo. Te vamos a romper la coraza esa. Quiero pensar. Y vas a ser libre como una lechuza en Hogwarts. Se ve una vaciarra. ¡Rom, rom! ¡Rom, rom! Vale. Ya estás ok, colegui. Una hora y... Ocho minutos. Sacamos al compi del caparazón. Y ahora imagino que tendremos que ir a ponerle el USB, ¿no? Para que nos ayude con la puerta. De grabación, ¿cuánto llevo? Lo mismo. What the fuck? A ver, Paquito. Chéver. Chéver. Venga, hombre. Que no sea para tanto. Está de puta madre, crack. Levanta. Venga. No seas quejica. Gozas de buena salud. Oler, ¿cómo controla ya? Te traigo unas muletas. ¿Vienes o qué? Ya se va a quedar ahí. No, hombre, no. Vente conmigo, ¿no? Ah, igual tengo que moverle con esto. Ah, no. Me persigue. Vale. Pero si me persigue de puta madre. ¿Puedes correr? O eres tontito. Vale, no me ataca. Eso está bien. A ver, Paquito, ven. ¿Te interesaría abrir esta mierda? O primero vamos a las otras salas a ver qué más le podemos hacer. Aunque por aquí no había nada, ¿no? Estaba el ascensor. Ah, bueno, estaba esto. Ah, pero igual el efecto aquí sería lo mismo, ¿no? Digo yo. Digamos, le pones aquí, la agarras con la cosa esa, le sientas ahí y con la cuchara esa le quitas el caparazón, ¿no? Vale, vamos a ir a la puerta directamente, a ver si cuela. Aunque presupongo que habrá que ponerle también el USB. ¿Dónde estás, Paquito? ¿Me ayudas con esta mierda? Ahora no se puede. ¿O sí? Vale, el tonto este me va a ayudar, ¿no? ¿Verdad? Hay que ponerle el USB. Cosa más lenta de bicho. Esto me pone de los nervios. Les puede llevar aquí una hora atascados por gilipollas. Bueno, luego 20 minutos. En el puzzle ese de mierda. Y ahora que este tío vaya a 2 kilómetros por hora. O menos. Vale, ahí viene Paquito. Oh, te has caído. Sos imbécil. A ver cómo te levanto. No puedo interactuar con él. Eh, eh. Ahí se podía interactuar. Esto de que tenga que ser por un punto preciso. Es un poco raro. Venga, arriba. Gusarapo HD. Ah, que hay que meterle la mano aquí. Ah, vale. Ok. Ahí está. Ya tienes USB, crack. Vale, ahora sí me disculpa. Me persigue por aquí. Y nos vamos de este puto sitio de mierda en el cual llevamos una hora de 18. Hay que interactuar con él. O con esto. Joder, qué cosa más lenta de tío. Vamos, Paquito. Pitas, 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 pitas. Que nos largamos de aquí. Una hora y 21. Cuando en YouTube esto se va a quedar en, qué sé yo, 20 minutos. No me jodas que se ha caído otra vez. O sea, he escuchado el golpe. Vamos, tonto. Que sí. Tienes cara de alien. Venga, opa. Muy bien, Paquito. Lo has hecho de puta madre. Bueno, como inicio del juego bastante confuso. Pero bueno, imagino que esto será... Porque es el inicio y tienes que escapar de aquí. Y poco más. A este man le dejamos aquí atrapado. Bueno, que te dan por culo. Ya me piro. Y yo lo que quiero es disparar, ¿no? Había armas. O sea, si miramos los controles, pone a recargar, cambiar, inventario, cancelar, usar. Disparar, curar. Vale. Por fin nos piramos de aquí. Me cago en la fruta. Y esto es el inicio, inicio. Check the tutorial. Espero que ya empezamos. Vamos a tener libertad, armas. Mechanics. O esto va a ser otro puzzle, no me jodas. Tiene toda la pinta de que va a haber... Más mierda aquí. Oye, aquí los FPS están yéndose un poco a la puta. ¿Veis? Ah, que podía correr todo el rato. Pues nada, como haya otro puzzle de eso, me voy a cagar en todo. Vale, aquí falta un cable. Un tubo. O no. Parece un poco Matrix, ¿no? Vale, ahí podemos interactuar con otra máquina. Hostias, que puto susto me ha dado. ¿Qué es esto? Es una weapon. ¿Y esto qué mierda dispara? Ok. Por fin una puta arma, macho. Pero solo una. Tiene que haber más, ¿no? Y esto como... Esto ya empieza a molar. Vale, allí parece ser que hay otro arma, ¿no? No. No. No quiero gastar balas, pero también quiero ver cómo dispara. Ah, que es AML. Solo empuja. Oye, dame algo para disparar de verdad, ¿no? No sé qué cosa más rara del juego, ¿no? Digo, bueno, ya podemos disparar. Qué decepción. Vale, primeros enemigos pueden ser. Vale, yo lo que tú digas. Te dejo ser. Esa cosa se ha llevado un espécimen. Y estas cosas no van a disparar, ¿no? Vale, así es como se mata. Esto no dispara. No sé qué cosa más rara del juego, ¿no? Hombre, esto como no tenga munición infinita sería un poco un crimen, ¿no? ¿Esto qué es? Esto es lo que ha movido. Lo ha dejado acá, ok. Y aquí hay otra cosa con la en que interactuar. Máquina. Lo voy a llamar máquinas, aunque no sean máquinas como tal. ¿Esto qué hace? A ver. Vale, interactúo. Usar. No me deja usar. ¿Y eso qué pone? Que lo puedo usar. Vale, lo puedo mover, no. Vale, ahí, ahí. Súcate esta, crack. Vale, y ahora lo penetra ahí. ¿Y esto qué hace? Pues va a ser un juego de puzzles, ¿eh? No me jodas. Espero que no. Y solo sea el inicio. Donde pasan cosas raras, puertas raras, húzlers raros. Y luego ya un poco de disparito, ¿no? Por ahora no me está dando mucho miedo. Porque si la situación es rara, es gore. Como no hemos visto todavía enemigo de verdad. Pues igual va a ser eso. Ahora sí, gráficamente, una locura. Mecánicamente, confuso. Pero gráficamente, portento gráfico. A ver, ¿qué es esto? O sea, ¿cuál es el objetivo de subir aquí arriba? Y porque tengo un arma que es una mierda. Vale, ¿para qué me abren aquí entonces? ¿Cuál es el objetivo? Vale, seguramente haya que pillar por el otro lado otra bola de esas para que se nos abra también la parte de la izquierda. Esto. No sé, parecía que se ha puesto a trepar, ¿no? Si no, ¿para qué te quitas el arma, crook? Bueno, por llamarlo de alguna manera. Esto es un... un martillo de esos... ¿Cómo se llama? Un martillo electrónico. Vale, vamos a probar otra vez, yo que sé. Efectivamente. La típica simétrica situación. Bueno, espero que a la gente no le haya costado tanto al inicio y si les ha costado pues que se vengan a este vídeo, ¿no? Oye, el arma no tiene como una nariz incrustada o son porros que me estoy fumando. A ver, bicho. Y encima se tiene que recargar el arma. No sé, eso de que se quede encasquillado. Es un pinche martillo eléctrico. O sea, no tiene sentido. A ver. Mismo proceso. Eh, ¿por qué se esconde? Vale, píllalo. Creo que se puede pillar este del centro también. Pero no lo sé, Rick. Let's fucking go, ¿no? Vale, ahí lo piloto a Boa, eh. Igual falta uno más. Vale, se nos desbloquea el lado izquierdo. Que como sea tan útil como el derecho, uff. Sí, bastante útil, ¿no? Menuda bullshit. Vale, se nos tiene que desbloquear todo esto. O sea, que faltará una más. Intentamos repetir el proceso por tercera vez. Te ha escuchado un bicho, eh. No creo que nos asalten bichos tochos. Vale, este no lo podemos usar. Vale, pues me estoy dejando algo. El botón central, puede ser. Me habré dejado alguna mierda por aquí sin pillar. Esta. Así es. Era esto todo el rato. Y ahora se abre eso, que es donde pensábamos que había que meterla antes. Y ya que lo meta. Vale, ahora sí. Sell final. Bingo. Mucho Kumb, ¿no? ¿Qué es esto? Efectivamente, es Kumb. O es una ducha. No estoy entendiendo nada del juego, pero bueno, adelante. Lo molesto es eso, que llevo aquí hora y media y no he hecho nada, porque me he perdido un montón. Pero bueno, muy Matrix. Muy extraño todo. Oh, fuck. Es el cordón umbilical. Le decía yo, digo, es Gerard Piqué. No hay botón de agacharse, ¿no? Y ahora mi arm... Hostia, los FPS, tú que se van. Se van. Vale, ¿de dónde hay que ir? Me encanta como el juego no te indica absolutamente nada. Imagino que esa será la dificultad, ¿no? De este juego, que no te indiquen una mierda. Y será un juego corto, ¿no? Porque no pesaba ahí la gran cosa. Aún así, espectacular. Vamos a correr un poquito, que ya sabemos que el L1 es para correr y hay que pulsarlo. Corre Force. Run bits. Y vuelvo e insisto, lo que me gusta de este juego de última generación es que te ponen los botones genéricos ahí en color blanco. para que no importe la plataforma en la que lo estés jugando. Vale, podemos ir para abajo, ¿no? No. No sé a dónde estoy yendo, pero estamos yendo. Todos los caminos llevan a Roma. Me gustaría encontrarme un cadáver con un arma, la verdad. Y pegar tiros, no esa mierda que hemos hecho antes con el... el ponegrapas ese, el martillo. Let it go. Podemos ir por allí o... a esta estructura, ¿no? Imagino que será donde hay que entrar o algo. aunque a lo mejor no nos interesa porque acabamos de salir de un... de una puta nave espacial de estas. Imagínate que hay coleccionables y me he dejado un montón. No creo, porque en esa primera hora habría visto todo lo menos 15. Pero bueno, let's run. Correr es mi pasión. Sobre todo correr desnudo, como está haciendo este tío. ya hemos llegado a... y ahí hay unas lucecitas, ¿será para guardar? a no ser Ray Tracing. Pero estoy jugando en 1080. Esto imagino que en 4K tiene que ser una locura. Si es así, se está viendo que flipas, no, lo siguiente. Pues imagínate con todo en Ultra y en 4K. aunque es lo de siempre, con el OBS, en el OBS lo veo mejor que en la pantalla del juego porque el OBS te hace un efecto raro mientras está capturando la ventana y yo pierdo un pelín de calidad. Por eso los streamers tienen dos monitores para ver lo que flipas y capturar el monitor sin perder calidad. aquí no me caben dos monitores. Eso está claro. A ver. Where I'm going? Oh, what the fuck? ¿Qué ha pasado? Era Paquito todo el rato. What? Vale, esto de que se empiezan a escuchar enemigos y yo sin armas así sin forma de defenderme no me gusta. Hemos dado la vuelta a lo tonto o lo hemos hecho bien. Eh, what the fuck? Vale, hay bichos. Bueno, saberlo. ¿Dónde está mi escopeta? O sea, tiene que haber un arma cerca. vale, están torturando people, lo normal, vaya. ¿Esto qué es? No lo puedo abrir. Tiene que ser con una máquina. Let it go, let it go. Otra cosa que no puedo abrir. No. 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 Lo que no entiendo es cómo hace el juego para guardar. O sea, no estoy viendo ni siquiera símbolos en pantalla de... Estamos guardando la partida. A ver, cargar. Acto 2-2. Se va guardando solo, pero no veo símbolo de guardado. Lo suyo sería que si quiero guardar aquí, se guarde aquí. No tener que depender de checkpoints. Vale, esto es como la nave de antes, pero por el otro lado, ¿no? Vale, por aquí nada. Seguramente me he ido por el camino secundario y por el otro camino había algo importante con lo cual poder abrir las puertas. Yo que sé. Eso de mirar siempre en los secundarios es que me ha dado aquí toda la vuelta. Igual la vuelta era por el lado izquierdo. Let it go, let it go, marfaka. Let it go. Vale, y el camino por aquí estaba cortado. O sea, estaba yendo bien. Let it go. Bueno, ya basta. Stop it. Ok. 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 Es que no veo cómo avanzar. Me cago en Ross. Ah, aquí hay cosas. WTF. Un candil, ¿no? Un plujanal. Ok. 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 gradeado esto y esto servirá para la sala de antes donde hemos visto esos caparazones de shit la rica basta basta el ericó no más ledico de esto que hace vale se cae un cojón ahí por suerte tiene 3 y esto va a ser la es un poco como metro y no y que hace va por tiempo no me jodas en metroid que metías el brazo y te valía pato vale vamos a ver nos comemos toda la animación otra vez déjame interactuar guarro no sé no da tiempo vale un ascensor de puta madre seguramente necesite una mejora de la llave porque no es normal que no te dé tiempo esto será para bajar otra vez oh what y por allí nada no guapa bueno los enemigos que hemos visto no daban mucho miedo eran como gatos no raros daba más cringe el bicho bueno el compi que hemos liberado no a ver paquito para esto que te creas que un tubo vale bueno pero se están pirando estos man el juego se ve un poco parece alien no también o predator o algo así estamos persiguiendo al enemigo lo cual nunca es buena idea vale llegamos a otra sala que es similar a las anteriores aquí que se puede hacer cortar cosas vale muchas salizas aquí y ya con esto se para del todo que hay maravaca me sirve ah bueno pero como te va a morder con el cerebro que hace vale volvemos a tener matagrapas este y los fps donde están bueno esto que es es un cojón de esos pero ya abierto ok ya nos podemos pilar de aquí no hay nada más que hacer vamos para abajo igual a mierda esta es la hélice no pero no me deja pasar vale si imagínate saltar sería una cosa loca lo que no entiendo es por qué me deja pasar por un lado y por el otro no si en teoría hay que ir por acá no no me puedo agachar qué cosa más rara de videojuego macho pero no sé mola vale vale en teoría estaba volviendo por el camino o sea estaba yendo bien aquí no hay que usar el arma igual hay que ir por arriba no o sea he parado el ventilador y no me ha servido de una shit y por aquí porque no salta ah se ha quitado el tubo vale vale bueno este está cortado no nos sirve vamos a ir por la derecha que sería el último que nos falte por mirar no porque venimos por el de la izquierda o sea el del fondo hemos venido en línea recta he logrado vale una salita ahí vamos a investigar te pincho con el arma ah es verdad que es esto de click a ver no para por este agujero no para por los agujeros hay que pillarle al vuelo vale es en este vale hay que pillarle al momento ah está jodido vale ahí si para vale ahí está vale va incrementando la dificultad tremendo update para la mierda esta y supongo que eso es todo o sea hemos venido a upgradear esa mierda vale ahí podría volver y opción B venir por aquí quita bicho eh me han quitado el USB pues nada habrá que pirarse de aquí no sin el USB no hacemos nada tenemos que pillar otro USB vale vale por donde he ido por ahí que estaba cerrado por acá y esto ya sería volver para atrás ¿no? donde había una puerta que no podíamos abrir imagino que con la llave mejorada ya sí let's see vale esto que hacía ah es un ascensor vale era para bajar vale ya tenemos la llave mejorada la podremos meter aquí y ya que se quede eso bien ahí bajan ahora dos cojones tendrán que bajar los tres huevos tiene toda la pinta de que falta un update ah aquí es donde hemos arrancado estas mierdas que no han servido de nada por cierto se ha parado eso pero vamos el efecto es como si siguiesen girando ah no porque se puede pasar por ahí eso no lo he visto ya antes eso no lo he visto ya antes aunque creo que ya hemos estado ahí estoy haciendo el bobo vale digamos que entraríamos por aquí ah vale no he estado viendo este camino todo el rato joder vale y esto ya sí es nuevo y aquí conseguimos la última mejora de la llave a ver dónde para vale para en esta joder por impaciente vale hay que mirar dónde para para en esta mierda esta vez no ha parado joder vale ahora no va a parar pasa de largo y a la siguiente sí vale para en la de abajo no para en esta vale ya está pues debuting vale ya tenemos la llave super saiyajin nivel 3 nos podemos pirar de esta zona vamos a ir por debajo que tampoco he investigado por aquí y está dos puntos cerrado hey yo madafaka no you got my attention vale pues así pasan estos fuegos no que te atascas por cosas que igual por el ambiente y que ves todo que es muy marrón muy gris pues si te pasa por alto no aparte ya sabes que estoy medio cegato vista cansada que se llama vale aquí no es vamos a ir dando los cojones que no sé dónde estaban vale era por ahí recuerdo que los cadáveres quedaban como a la derecha del inicio así que es por aquí oye el arma este es una mierda visualmente está guapa pero a efectos prácticos un guantazo yo creo que mete más daño vale ya podemos bajar con el ascensor metemos aquí los dedacos en la en la cosa esta iba a decir en la bajicuádruple vale y por qué falta otra más no me jodas no caen son cuatro cojones pensaba que eran tres vale vale pues igual tenemos que ir con esta llave que imagino que servirá para abrir aquello porque más sitio donde ir no se me ocurra vale esto está cerrado pues nos faltaría una mejora más pensaba que eran tres pues sí que estamos fuck it pues nada lo voy a dejar por aquí espero que el juego se haya guardado porque si no vaya shit ¿no? y ya veré si lo continúo por ahora voy a editar esto imagino que lo subiré a youtube youtube y bueno ya sabéis que no me apetece mucho grabar vídeos pero primero hay que acabar celda de miniscap porque sad y este juego si me apetece jugarlo otra vez pues lo jugaré y este juego no me apetece Gracias.